De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento. Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos. Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad. Con un lenguaje sano e irreprochable. Para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos, poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, decía Jesús, ¿quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice, pronto ven y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú. ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Gracias por ver el video.